En el segundo tiempo las cosas cambiaron, pero bueno, no nos alcanzó para poder llevarnos un empate. No creo que en el primer tiempo ellos aprovecharon al máximo la educación de nosotros, así que hay que trabajar. Somos conscientes que no podemos regalar un primer tiempo si queremos seguir ahí arriba. ¿Qué pasó en ese primer tiempo? ¿Por qué crees que sucedió? El equipo entró dormido, entró dormido. Bueno, lamentablemente a veces son esos partidos que entras desconcentrado, que bueno, entras con toda la intención de hacer un gran partido y te das con un rival que lo aprovecha al máximo y nosotros no nos quedó otra, que bueno, ya salimos con situaciones ya más estrictas, más duras en el segundo tiempo y el equipo pudo llevarse un empate, pero bueno, lamentablemente nos vamos con la mano vacía. ¿Dos gones de otra historia en la segunda parte? Sí, así es. Pero bueno, son cosas que se dan, hay que seguir trabajando para corregir esos errores.